Comenzaremos cortando la ternera en cubos y salpimentándolos. Después pasaremos a embadurnarlos en harina. Vete calentando mantequilla en una sartén y elimina con un colador el exceso de harina de la ternera. Echa la carne a la sartén y deja que se dore. Cuando vaya estando lista por fuera, sácala de la sartén y resérvala. Corta cebolla y añádela a otra sartén también con mantequilla. Deja que se haga a fuego lento. Ahora echa la cerveza en la sartén en la que has hecho la ternera. Derrite un poco más de mantequilla en una olla y echa la carne y la cebolla. Añade la cerveza. Echa tomillo y laurel. Añade ahora un segundo botellín de cerveza y deja cocinar entre una hora y media y dos horas. Cinco minutos antes de retirar del fuego, añade un poco de azúcar moreno y sidra. Antes de servir, retira el tomillo y el laurel. Cuando emplatemos, añade patatas fritas o asadas. Que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!